¿Y qué va a ser esto? ¿Gasolinazo tras gasolinazo? Bueno, vamos a preguntarle hoy al maestro Ramsés Pech Razo, especialista en temas de energía y petróleo a nivel mundial. Él es maestro en negocios y, obviamente, el tema principal es el petróleo. Maestro Ramsés Pech Razo, muy buenas tardes, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues bien, aquí ya preocupados, ¿no? Restan tan solo 16 días para que se acabe el año y a partir del día primero de enero de 2017, ¡újule! Hay que agarrarnos, ¿no? ¿Qué va a pasar con las gasolinas y con el petróleo? Bueno, en primer lugar, ya no van a haber gasolinas, es lo primero que hay que entender. ¿Cómo que ya no van a haber? ¿Ya no nos van a estar subiendo el precio de la gasolina? No, ya no nos va a poner la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino, como lo acabas de mencionar, va a ser un mercado abierto en donde la COPES, junto con la Comisión Reguladora de Energía, son los que van a establecer los precios que tendrán que estar dentro del mercado de acuerdo a las regiones y a las variables de transporte, logística e importación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya no estará por la parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solo estará cuidando los impuestos como el IEPS, el IVA y los artículos 2 que están incluidos dentro de la ley de ingresos. Es decir, que si baja el precio de la gasolina, no es culpa de la Secretaría de Hacienda. Y si sube muchísimo, tampoco es culpa del gobierno. ¿De quién va a ser la culpa? Porque a alguien le tenemos que echar las culpas, ¿no? El mercado abierto va a estar en función de tres variables que debemos tener en cuenta. La número uno va a ser el precio de la materia prima, que es el precio del barril. El precio del barril de petróleo. Quiere decir que si está bajo el barril de petróleo a nivel internacional, en México nos van a dar un precio justo, porque hemos visto que estuvo en el orden de los veintitantos dólares el barril y nos lo seguían cobrando como si estuviera a 110 dólares, ¿no? Sí. Y eso ya no va a ser posible, sino va a estar en función del precio del barril. Dos, va a estar en función del IEPS. El IEPS hoy en día está subsidiando más o menos un peso con 50. Hoy deberíamos de estar pagando en la gasolina regular alrededor de 15, 80 pesos por cada litro, en la premio en 16.8 y en el IEPS, 17. Pero eso como está regulado en el 2016, hasta un precio máximo de más o menos 3%, no estamos pagando lo que debíamos pagar este 2006. Ya en el 2017 ya vamos a entrar posiblemente en enero a un precio de la gasolina, en un mercado abierto de 16 pesos. Pero no es un mercado especulativo, es un mercado en función del mercado abierto. Donde puede haber la especulación va a ser en el sentido del transporte y donde va a haber el almacenaje de la parte de combustible. Ramsés Pech, ¿esto lo vamos a seguir viviendo en México por toda la eternidad? ¿No habrá algún inversionista visionario que se aviente a poner refinerías como para que no nos cueste tanto las gasolinas? No creo que en este momento sea por la parte de la inversión número uno. De un nacional no creo que lo pueda hacer porque ahorita con el tipo de cambio, si lo tenía pensado hacer hace un año, donde el tipo de cambio estaba en 15, 10.6, de un año para acá ya subió el tipo de cambio hasta 20. Ya no sería una atracción de una inversión de una persona que tuviera el poder adquisitivo en la parte nacional, tendría que ser un extranjero. Pero de Estados Unidos por el momento no creo que alguien se atreva a venir por lo pronto. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque con el nuevo presidente que esperemos que esté el 19 de diciembre, que sería el día lunes, ya le digan a Donald Trump que ya sea presidente de Estados Unidos que tome oposición el 20 de enero. Estamos viendo dos posiciones muy importantes. El secretario que va a estar poniendo él de gobierno, que va a ser una persona que es de una compañía de hidrocarburos, de un sitio que es de hecho móvil, va a aliarse con Rusia porque Rusia tiene ahorita más de 11 millones de barriles produciendo y solo está consumiendo ni el 40% en la parte interna, todo lo está exportando. Número dos, vamos a ver un secretario de energía que están comentando que era el gobernador de Texas y la mayoría de las refinerías están en Texas. Estados Unidos tiene ahorita 146 refinerías, de las cuales están operando 139. Es por eso que nosotros vamos a tener una mayor importación de combustibles en el 2018 con más del 75%. Si se presentara la revisión del Tratado de Libre Comercio y como ha ofrecido Donald Trump cancelar el Tratado de Libre Comercio con México, ¿de qué manera nos afectaría? ¿Nos seguiría llegando la gasolina estos productos de Estados Unidos o tendríamos que mirar a otros países? Lo que estamos haciendo es que tendríamos, por ejemplo, lo primero que está importante es de Estados Unidos y yo creo que para que Estados Unidos haga esto sería muy complicado. No le conviene que Estados Unidos tenga a México problemas de crisis, siendo que es la puerta por donde entran nacionales y entra gente de Centroamérica. Tendríamos que tener una economía estable, pero tendríamos que estar en función de lo que pudiéramos realizar. Lo que sí te quiero comentar es que lo que el Tratado de Libre Comercio no es en sí lo que firmó Estados Unidos y México, sino que se llama lo del NAFTA. El NAFTA es donde se incluyó en el 94, que se firmó el primero de enero, es que México tenía que haber producido su propia tecnología. El NAFTA, el espíritu, era crear su propia tecnología y lo que hicimos nosotros nos movimos ensambladores. Estamos orgullosos que exportamos la mayor cantidad de carros, pero la tecnología no es propia de México. A nosotros nomás nos dijeron, por ejemplo, tú tienes que armar este asiento y vas a ir de la cadena productiva, pero bajo estas normas de esta tecnología. No es una tecnología propia de México y es donde estamos fallando nosotros. O sea que no nos pusimos al nivel de los demás países del Tratado como para competir de manera justa con ellos, ¿no? Nos convertimos nada más en maquiladores. Ramsés Pech, para 2017, entonces, ¿qué vamos a esperar los ciudadanos? ¿Que el precio de la gasolina suba o baje? No, la gasolina va a subir alrededor en un margen entre 16 y 18 pesos la convencional, la premio entre un 16.5 y 18, el diésel en 16.5 y 18. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que también no perdamos de vista, es el precio de la electricidad. También vamos a tener incremento de consumo dependiendo de la materia prima que utiliza la Comisión Federal de Electricidad, porque es la única, por lo pronto, que está generando la mayor cantidad de electricidad a usuarios. Y lo otro que hay que tener también en cuenta que el primero de enero ya se abre también el mercado del gas propano. Y esto qué quiere decir, que si tú comprabas el litro a 7 pesos, posiblemente lo pudieras tener entre 8 a 9, porque ya no va a estar regulado como anteriormente ya sí, sino va a estar en función del mercado. O sea, vas a tener tres variables importantes en tu poder adquisitivo que va a ser mermado. Es el combustible, la electricidad y el gas propano. Negro Panorama nos espera para 2017. Lejos de lo que esperábamos los ciudadanos de que bajaran los precios de la energía, dígase gasolina, petróleo, energía eléctrica, pues vemos que sigue incrementando y la riqueza en el país cada vez se va perdiendo. Ramsés Pech, ¿qué hacer? Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente, bueno. A ver, vamos a tener que hacer atracción de inversión. Y hay un ejemplo muy bueno que podemos decir es en Querétaro. En Querétaro lo que se hizo son zonas libres donde ensambladores traen la tecnología, la ensamblan, no se les cobra impuestos, y vuelven a sacar estos productos hacia el extranjero y cobran impuestos. Pero ¿qué es lo que hacen? Generan empleos. Lo que hay que hacer ahorita es generar empleos. Nos acaban de anunciar que ya tenemos más de un millón de empleos según datos del Seguro Social, pero hay que determinar que el 65% dicen que ganan más del dos veces el salario mínimo. La pregunta es, ¿será suficiente para que el individuo pueda sobrevivir, no vivir, sobrevivir, para que pueda tener una calidad de vida, no para el individuo que está entre, sino para el futuro de sus hijos o el futuro de las personas que están bajo su resguardo y hacer papá o la mamá como está hoy el día? Bueno, pues difícil. Piensan en el gobierno federal que todavía nos estamos chupando el dedo. Un millón de empleos dicen que se generaron, pero de acuerdo a lo que reporta Inegi, hubo una pérdida de 1.2% de los empleos hasta el mes de noviembre. No sé de dónde sale el millón que reporta el presidente Enrique Peña Nieto. Ramcés Pech Razo, agradezco muchísimo la información que nos has dado y sobre todo tus comentarios. Bueno, que tengan bonita tarde un fin de semana, cuídense a todos. Igualmente. Es el maestro Ramcés Pech Razo, especialista en temas de energía y petróleo. El panorama, mire, ahí está, de que nos va a subir el precio de las gasolinas, el petróleo y la energía eléctrica, pues va a subir. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues si antes usted tenía que trabajar ocho horas para sacar lo de la papa, ahora hay que trabajar por lo menos doce horas o consígase de plano otra chamba, ¿no? Otras ocho horas, dieciséis horas al día para por lo menos paliar la situación. Eso es lo que nos toca hacer. Trabajar más duro porque las condiciones de dos mil diecisiete van a venir muy, muy difícil. Vamos a Visión Laboral. Visión Laboral con Javier Cerón.